Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de God of War Y vamos a seguir por aquí que no sabía por donde pillar Voy a coger por aquí arriba Y a tomar por saco Enciéndame y anda, quiero un poco de luz ¿Sabes? Que no me fío yo mucho Por si acaso te levantas Vale, hemos hecho bien, ¿vale? Cofre, eso está bien, está bien Por lo menos hemos ido por donde deberíamos ¿Qué hay aquí? Vale, esto es un... ¡Uh! Brazales de enfoque con escamas No hacen más que darme cosas que son muy chulas Porque es muy chula las cosas, ¿no? Pero es que me baja todo, tío O sea, entonces no me interesa, ¿sabes? No me interesa para... Joder, esto me baja todo, tío Pero una barbaridad además, ¿eh? ¡Uf! Vamos a pasar de largo, ¿no? Es que aquí ya ni más nada, ¿no? Hay algo allí, hay un... A ver si hacemos así No, no me da Bueno, pues nada Vamos para donde toca Que será por aquí de antes ¡A la pasa! No, tío, no Madre está Ven aquí Ven aquí Ven aquí que te tengo manía ya hoy Toma, toma, toma Tracadra Venga Para tu casa Ahí faltas tú Hola, fuera Ya está, viene la por saco, hombre Las apariciones Los brujos estos raros Y la madre lo parió ¡Ah! Dios Vale, tenemos aquí Un simbolito esto chungo Vale, no nos han dado gran cosa Por aquí Vale, tenemos esto Que ha de ser para algo ¿Para qué no? ¿Para qué? No tengo ni idea Vale, por aquí atrás no había nada, ¿no? Es que me metí aquí como muy rápido ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pájaro! Pero por aquí no puedo ir ¡Ja, ja, ja! Está bien O sea, está muy guay encontrar el camino Pero... No, es que me... ¿Qué me pega, tío? ¿Qué me pega? ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Woo! ¡Woo! ¿Y el bugazo ese? ¿Y el bugazo ese, tío? ¡Ay! Eso es lo que yo quería ¡Hala! Ya está, fuera ¡Uh, chaval! Pero has visto cómo sale ¡Chu, chu, 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 chu! Y cae Es como... ¿Qué ha pasado aquí? Esto casi o... Por amor de Dios ¿Qué? No pasa nada si le pegas ¿No puedo romper o algo? No, no puedo Vale, tenemos este camino por ahí Que no tengo ni idea Pero ni la más remota ¿De cómo le dices? ¡Ah, ja, ja! Ya decía, ya digo ¿Cómo se llega? Y bueno, igual ya voy teniendo idea De cómo se llega, ¿sabes? Igual ya voy teniendo idea De cómo se llega, campeón Venga, pilla A ver qué me dan Vale, dame una manzana de un de esa, tío Vale, cero de no sé qué Muy bien Es que está bastante muerto Vale, a ver Tenemos aquí Está hasta aquí Estoy viendo que hay varios Varias runitas de esta No sé si sea para algún cofre o algo, ¿eh? No me fío nunca de eso, tío No sé por qué tenía la sensación De que iba a haber un bicho, tío Hombre, como haberlo lo había Estaba petrificado, pero... Vale, ¿esto qué es? Ah, bueno Bien Hallazgos de esos Creo que nunca vienen mal A ver, por aquí ya nada más Vale, pues hala Vale, eso ahí A ver, a ver Aquí tiene que haber algo Ahí estamos Aquí tiene que haber algo ¿Habéis visto que le he dado veces con lo del ataque guapo? ¿Habéis hecho eso? Le he vuelto a dar en la cabeza Y entonces me lo ha vuelto a dar, ¿sabes? Tú, guapo Uf, aquí hay mucho camino, tío Aquí hay muchísimo camino, ¿eh? A ver, tenemos atrás una de esas runas para dar Luego tenemos aquí Este camino Que igual es donde está el cofre, ¿no? Sí, está aquí el cofre Uf, tío Este sitio es un maldito laberinto, loco El cofre está sellado con magia rúnica Encuentra... Vale, pero ¿cuáles son los sellos? Porque aquí no hay... Ninguna maldita marca, ¿sabes? A no ser que tengamos que hacer así Vale, vale La B, la N y la R Ya sé que no son una B, una N y una R, ¿vale? La cosa es en qué orden y dónde, ¿sabes? 6.000 movidas por aquí, tío Vale, a ver, a ver Vamos ahí Me sale la B Pero claro, yo no sé si... No sé dónde tendría que ponerlo O sea, bueno, supongo que valdrá con que ponerlo en cualquiera, ¿sabes? ¿Dónde está aquí, verdad? Sería la N Y nos quedaría uno por poner solo Vale, aquí necesitamos un cristal Ahí ya vas Oh, maldita hacha, tío Está recuperando el hacha y no se lo puede hacer A tu casa Venga, ya está, fuera No, sigue vivo Ya no ¿Tío? ¿A dónde ha tirado? ¿Lo ha tirado para atrás? ¿A qué juegas, Kratos? Vale, déjame la B, la N Y nos faltaría el último Que estará por aquí Estaba por aquí antes, ¿no? Lo hemos visto aquí Vale Esto ya debería abrirse, ¿eh? Sí, mira, 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 mira Perfecto Pensé que tendríamos que hacer en algún orden especial, pero... Supongo que hemos acertado un cual tiene la B, cual tiene la N, cual tiene la R Otro de ira, tío Dame, dame vida, loco Dame vida, chaval Eso es lo que quiero yo, que me des vida No esto, ¿sabes? Vale, aquí me dice que necesito un cristal Pero ahí no... No sé cómo llevo un cristal hasta aquí Sinceramente Que a ver, es para coger un destino de información Tampoco es que sea... Una cosa para, ¿sabes? Para quitarse los anillos Pero... Pero a ver, que... Que me da rabia, tío Que me da rabia verla y no cogerlo ¿Sabes? Ya no, no tiene más Venga, vamos de aquí, anda Vamos a ir por donde toca Ah, mira, si está aquí, de hecho Me lo voy a llevar Vamos a tardar un ratito Pero lo voy a llevar Fíjate tú por dónde Venga, vamos Cúbreme, Atreus Que te veo venir Que seguro que llevo la piedra y no traes nada Ni pegas, ni nada Ya verás No puedo lanzarla Estaría guapo, eh Lanzarla para llegar más rápido En plan de Venga, la lanzo, la cojo La lanzo, la cojo Estaría todo guapo Ese dragur estaba ahí antes Como me lo acabo de imaginar yo ¿Sabes? Pero si fuera un dragur de verdad Me hubiera atacado, eh Ahí, ahí Venga, léelo, anda Lo sabía, lo sabía Lo sabía, lo sabía Tú no estabas aquí antes Desgraciado ¡Hala! Para que me intentes pegar otra vez Anda Pabilao ¿Ya has leído? Bien Pues ahora sí nos vamos ¡Eh! ¿Cómo me la quería liar? ¿Puedo ir por aquí? Sí, ah, pues mira Genial, voy más rápido Más ahorro tener que pasar por la esquinita Tal cual No, ya está, se acabó Por aquí Y ahora sí que sí Vamos por donde toca Uh, chaval Este sitio no me mola nada, eh O sea, tanta gente muerta En el suelo O sea, esto es la gruta de algo grande, eh Son, son muchos cuerpos Claro, a eso me refiero Es como Esto es la cueva de algún bicho tocho ¿De qué? Ni idea Dime lo que ves Bueno, parecen nombres No gigantes Correcto Ladrones de tesoros ¿Ves las tramas? Sí Afortunadamente saltaron todas Agradece que sigan muertos ¿Dónde narices estamos, tío? La estatua Hemos pasado Ah, mira Sí, es verdad Estamos en otro lado Va, ¿esto qué hace? Porque esto tiene que tener algo ¿Sabes? A ver, ¿qué me das? Nada útil Pues bien Pensé que iba a dar algo chulo ¿Sabes? Ya que no, mira Un mapa ¿Qué es esto, tío? ¿Hay experiencia? No, pues mira que ven Qué guapos los pegaminos, ¿no? Vale, si le damos aquí ¿Qué pasa? Algo habría Que no quería que los demás supieran Ahí está Eso es lo que quería romper Vale, chico Vale Sí, señor Ah Este es Durathor Uno de los cuatro ciervos Del árbol del mundo Se supone que protege La entrada a Jotunheim Mientras los gigantes duermen ¿Se irá allí? No lo sé Dios sabe ¡Hala! Entra ahí ¿Cuánto ca... ¿Por qué yo no tengo FAD de fuego, tío? Porque no puedo morir Tanto como un dragur De estos que no son Ah, toma por saco, amigo Ah, pues no Te mato otra vez Ya está Ahora Para ver Joder, tío Hay 80.000 caminos De estos, tío Y no sé cómo abrir ninguno, tío Me da mazo de rabia, eh Porque tengo un montón de caminos Con la porquería esa Y no sé Cómo atravesarla, tío Y me pone de los nervios Pues si te me das cuenta Que si ha... Me mola hacer esto, tío Uy, que hay más Espera, espera, espera Ah, vale Se han muerto Seguimos yendo a la cima Busquemos cómo subir ¿No puedo entrar ahí? No puedo entrar aquí, tío ¿Qué nada dices? Hay un cofre Vale, igual se va por aquí o algo Pero espérate Que estoy viendo ya muchos caminos ¿Sabes? Vale, estoy para ir Al camino principal Digamos, ¿vale? Por ahí ya hemos estado Pero aquí no se puede ir Vale, perfecto Lo que os voy a decir Es que cuando apuntas A un dragón de estos Que está como congelado Muertos Estos que se han quedado Así como petrificados Se ponen rojos Cuando es un enemigo, eh No sé qué tenerlo en cuenta Ah, mira Aquí ya está Perfecto Pensé que iba a ser Más complicado, ¿sabes? Sinceramente Para poner un boquete Para pasar Yo hubiera puesto El cofre al aire, ¿sabes? O sea, que se viera Porque... ¡Oh! Acero sólido Qué bueno Porque... Esto es una tontería O sea El boquete se ve, ¿sabes? O sea, no es que esté escondido Y no es que digas tú Buah, ¿cómo entro ahí? Me estoy volviendo loco No lo encuentro No, es que está aquí Y es que tiraste una marca, ¿sabes? Para eso ponme el camino Directamente, ya Y me ahorras tonterías Sí Su deseo podría haber sido Echarlo en el río De al lado de casa También te lo digo, eh Es un nombre Graslir, creo Significa terror Hostia, qué bien, ¿no? Que... Que ahora, dame Estoy deseando Ver qué es ese Graslir O como sea ¿Qué es eso? Qué extraño Hay una vela como envuelta En piel de animal Y con una cuerda ¿Algún tipo de farol? Pero sin mecha No nos sirve de nada Ya nos ilumina El Bifrost Vale, pues hala Un montón de cajas Y movidas Eh, 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 eh Esto no se queda aquí No, no, no Yo no veo un cofre Y me piro, ¿sabes? Un cofre Cabrilo Pero vamos Del tirón Que me va a dar plata Pero bueno Me dan plata Por lo menos, ¿sabes? Yo me voy contento Habiendo visto el cofre Y habiendo pillado eso Haciendo el idiota, sí Eso es lo que estaba haciendo Pero bueno Debo decir que se está muy bien, eh A ver Esto se abre Uf Estas ruinas locas Corazón de La montaña Vale, vale, vale Vale, esto es para la ira No lo voy a pillar de momento Uf Tenemos Un trillón de caminos Por aquí De verdad, eh ¿Puedes subir por ahí, chavalín? No, no puedes subir por ahí A ver, aquí tenemos algo Por aquí sí que puedo subir Tampoco Vale, vale Está claro que por este lado De momento nada Y esto de aquí Pero no sé cómo romperlo Nos tienen que dar algo, chicos Nos tienen que dar algo ahí Para poder romperlo Bien Uf Qué cagada eso Vale, a ver Sí, sí Pero tranquilízate Ahora iremos Déjame explorar ¿Tú no eres el de explorar? Pues déjame que explore, loco Tranquilito Que estoy mirando A ver qué hay por aquí Que es que esto es muy grande ¿Sabes? Esto es tremendamente enorme Y no está precisamente ¿Sabes? O sea, no es que se vea mucho Porque está todo aquí a oscuras Vale Este puente conecta ahí Vale, bien Esto levanta algo Aquí más cosas para romper Y de hecho hay una cueva Los caminitos secretos Ahí a tope A ver, a ver ¿Qué hay aquí? Dame algo bueno, por favor Que llevo un montón Sin coger una manzana de Doom Tío, por ejemplo Bueno También está bien Con engranaje y cuerda Cerca de esa antorcha ¿Dónde? ¿De esta? No me sale alguna de fuera Digo yo, ¿no? No puede ser esta Porque ahí no hay ni engranaje Ni nada A ver Vamos a seguir mirando Vale, tenemos una puerta esta Que no podemos abrir de momento Necesitaremos algo Necesitaremos algo para pasar por esta Muchos gigantes O sea, en el pasado Algo En el pasado Muy, muy pasado Pero aquí está una marca Un poco chunga Esto no se puede hacer nada Nada, nada, nada Por aquí en el camino Vale, vale, vale Puff, chaval Aquí vamos a dar más vuelta Que un tonto Ya te lo digo yo, ¿eh? Bueno, tenemos aquí esto Que no podemos hacer nada De aumento Bueno, de aumento Y puede que luego tampoco Pero bueno ¿Eh? Por aquí Este camino Que no podemos pasar Y por aquí Toda la paridad esta, ¿no? He escuchado Alguien como Si lo escucháis Hay alguien como Dándole al martillo, tío En un yunque Bueno, vamos a usar esto de aquí Hay que hacer esto Creo que sé cómo funciona La garra está a un lado Y si soltamos esto ¡Chico! ¡Ay! Cómo te gusta liarla, ¿eh? Oh, no Creo que la cuerda Se ha atascado bajo la roca Has sido imprudente Sí, señor Lo siento, señor Sí, señor Madre mía Pareces Yo que sé Un militar o algo Venga, lo que nos faltaba Vamos Chen, 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 chen Vamos 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 Pa' tu casa Me encanta Me encanta, tío Esa habilidad Es que me pone muy palote Es tan genial Vale, tendremos que ir por aquí O algo, ¿no? Me rayamos yo en este escenario, tío Mira quién es Pero me rayamos yo Porque es todo súper cerrado, tío Y súper oscuro Y me cuesta Ver dónde hay cosas, ¿sabes? Mira, hombre Vaya Esto es inmenso Es una montaña Grande Vamos a esperar No que pase por aquí Ahora sí Vale, esto lo tenemos Un camino por aquí Que no sé qué habrá Más trampas Hay un túnel Pero tú no cabes Ve tú Bien Bueno, quería ir todavía, pero Vaya, a ver Se van abriendo poco a poco Vale, 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 vale Estoy bien Pero quizás tendríamos que haber hablado con el enano ¿Sabes? Sinceramente Porque estoy avanzando mucho No quiero avanzar tanto ¿Sabes? Vale, puedo darme la vuelta De algún modo Pues no tiene mucha pinta, ¿eh? No tiene mucha pinta De poder darme la vuelta ya Pues nada Mira, ¿ves? Este se levanta Uy, estoy distinto Lleva dos hachas Ya está, anda Yo voy a decir Digo, suena aquí a bichos, ¿sabes? No os cansáis de tirarme porquería Venga, va Venga, para tu casa Y lo tiran de la de la gana, ¿eh? Ahí está, hombre Escucho enemigos por ahí Pero no sé de dónde Suenan como cosas raras Hay como Pero Pero no sé de dónde viene, tío ¿Pero aquí hay algo? Pues ahora voy a buscar una forma ¿Veis? Sabía que había algo por ahí No te metes bichajos Ay, ya está Bueno, pues bien No sé, es como un bichete ahí Que te da Cosas Sin más Bueno, yo por mí he encantado, ¿eh? Uy, es que ha me de lleno de Mungander, chaval Ah, mira, esto se puede mover, ¿no? Pero se puede mover seguramente Para llegar por ahí arriba O lo que sea Yo he mirado un poquito por aquí primero, ¿no? Si llego a saber que aquí no había nada Ni me molesto mirar, ¿eh? Ni me molesto mirar, chaval Vale, nada, por aquí Pues me imagino que Tenemos dos opciones Somos estos Bueno, para atrás no podemos Pues nada Para adelante Y a subir donde podamos Ya lo veo ¿Y si os rompemos? ¿Cuál es el problema, por favor? Vale, pero ¿hasta dónde vamos a mover esto, tío? ¿Hasta el fondo o algo? Ah, vale, vale Hasta aquí ¿Y ninguna subida más por aquí arriba? No, no parece, tío Pues nada Bueno, si no hay nada, no hay nada, tío No me voy a rayar tampoco Por aquí arriba Pues pero estos sitios tan oscuros Me rayan mogollón Me rayan, o sea, no es por nada No es porque ¡Ay, qué miedo que está oscuro! No, simplemente porque Me cuesta mucho más ver Dónde están las cosas Y me lleva más tiempo Mirar dónde están las cosas ¿Esto no baja? ¿A dónde vamos? Ah, vale, porque es este Que te voy a romper Eh, romperlo Ahora sí Vale, ya tenemos el puentecito derecho Tenemos esto aquí Que no sé cómo subir Pero que imagino Que se llega por otro lado, ¿vale? Vamos a ponerse un pelotazo, eh Tener el puentecito Siempre va bien No toma que costa nada Pero aquí no podemos subir Ya sabía yo Ya sabía yo Que ese no es muy normal Para Para tu casa Vente aquí Me encanta Verlos por la mitad, tío Me flipa Vale, por aquí podemos tirar esto Por si queremos No, no, no No quiero bajar No quiero bajar No quiero bajar Tranquilito Metemos aquí Vamos a seguir un poquito de luz No No me Jopeta Tengo que subir otra vez, tío Menos mal que hemos bajado La cadena esta, eh Si no Tendría que darme otra vez Toda la vuelta Toda la pesadilla eso Vamos a ir Esto así A ver si de aquí Esto se rompe, ¿no? Que a ver Que ahora no tiene ningún sentido Ya lo sé Pero Toma Sí, ahí Toma, toma, toma Y lo mismo La Y a la cabecita Venga Cógeme esto aquí Vamos a romper cosas No hay nada que romper ¿Por qué tiene que haber algo, eh? Porque este sitio no es el principal No es el principal Y sin embargo hay un montón de movidas, eh O sea, hay un montón aquí de cosas Y fijaos que está todavía el marcador endorado arriba Eso significa Que por aquí hay algo Pero no lo he encontrado todavía Como no es este cofre A ver Y me dan Oh, mira Pero tú de cintura Enfoque con escamas A ver cómo es Oh Me baja mazo la fuerza Pero no está nada mal, eh A ver Y esto de aquí que me da Fuerza es cuatro, ¿no? Entonces cuántos pido Uff Que sigo perdiendo un montón Pero claro Este es de nivel uno Y ya va tocando subir un poquito, eh Ya Ya va tocando un poco No sé, no sé Hombre, este tiene para mejorar Así que seguramente luego va a ser mejor Lo único que perdemos es un poquito de fuerza Que además es el atributo que más tengo ahora mismo, ¿sabes? A ver Extraer Y esto se lo ponemos Ah, que no tiene para ranuras Que le den por saco, loco Habrá que mejorarlo para poner las ranuras, ¿sabes? Eh Era este, ¿no? Que tenía puesto, sí Habrá que mejorarlo para poder sacar las ranuras Pasando, loco Vale, esto es una piedra tocha de esas de vida No lo necesito Vale, pues No, perdido, ¿no? ¿Por qué vamos a estar perdidos? A ver, por aquí tenemos un sitio al que ir Y no hemos ido, ¿sabes? Que no me acuerdo cuál era Porque hemos empezado a dar vueltas Y ya no me acuerdo Vale, por ahí hemos ido Por aquí está esto Por aquí no se puede subir Por aquí está el puente Y está esto de aquí Supongo que lo podemos levantar, ¿no? Pues sería un pelotazo poder levantarlo, ¿eh? A ver ¿Podemos hacer algo aquí? No, de algún modo habrá que levantar eso, ¿no? Para saber cómo, chaval Vamos por aquí Por aquí, es que claro Es lo que os digo, ¿veis? Como no tengo tan claro de dónde he venido Por ser tan oscuro y Ir tan poco Orientado Me cuesta muchísimo saber Dónde estoy, dónde he ido Por dónde vengo Vale, esto nos abre el camino, ¿no? Vale, ya tenemos el camino abierto A ver, a ver, a ver, a ver Hacemos así No quiero bajar todavía Quiero a ver Para qué vale esto de aquí ¿Qué hacen las cadenas estas? Ah, abrir la puerta Puntosela, abro Dale, 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 dale Ah, y se queda abierto Pues perfecto Perfectísimo Aquí va a salir un chorro de enemigos Que ya verás Es demasiado amplia esta zona Como para no salir enemigos, ¿sabes? De hecho, aquí ya hemos estado, ¿no? Aquí ya hemos estado, ¿puede ser? Claro, tío Hemos vuelto atrás Hemos vuelto atrás ¿Qué narices, tío? Ah, claro Pero como hemos abierto la puerta Ahora podemos mover esto Tengo una duda ¿Esto lo puedo mover por el otro lado también? No parece Y desde aquí no lo puedo mover para atrás, ¿no? Es que no sé por qué me ha dado la sensación De que atrás del todo Tengo como un sitio para subirme No estoy seguro Y tampoco tiene mucho sentido Porque Porque de atrás ya hemos pasado No, no tiene Porque si no nos lo hubiera indicado Pues nada, para adelante que vamos Claro, claro, claro No me he dado cuenta Que claro, ahora podemos mover La pieza esta, ¿sabes? Venga, tira, tira, tira Vamos, vamos, vamos La verdad es que juego Mola un montón Pero empieza muy fuerte Y esta parte me está pareciendo Un poquito más Tranquilitas O sea, como que empieza todo Como muy épico Ahí el troll El combate contra el desconocido Bueno, contra Valdur O Valdir O como quiera llamar Y demás O sea, todo como muy épico tal Y ahora se ha relajado mazo, tío Quiero más cosas épicas O sea, como igual Era epicidad todo el rato, ¿sabes? Vale ¿Y aquí qué tengo que hacer? Vale, una piedra aquí Si lo seguimos por aquí ¿Dónde nos vamos? Por allí, ¿no? Vale, tendríamos que hacer algo ¿Y esto? Vale, vale, vale Tranquilo Vale, tenemos aquí el este Y teníamos también eso de ahí Vale, vale, vale Espérate, espérate Que es que esto no llegamos a hacer nada con él Porque como vinieron los bichos A dar por salvo A ver Vale, hay algo que hacer allí Atreus, ¿me dejas pasar o qué? ¿Crees que se podrá subir Por el pasaje que se abrió? Veremos No sé a qué se refiere Pero ok A ver Por aquí no podemos hacer nada Eso es evidente A ver El cacharro está aquí No pinta nada Porque no podemos ni pasar ¿Sabes? O sea, está aquí realmente No sé muy bien para qué está Porque No podemos hacer nada Con esto, ¿sabes? No podemos hacer A ver El pasaje que hemos abierto Dice Ah, mira Claro, aquí Tío Es que me he ido muy para adelante Chaval Vale, vale, vale Ya está, ya está Es fácil, tío Es fácil Ahí vamos Vamos a ir mirando Así un poquito Para, Kratos Para Que se viene arriba El Kratos sigue para adelante ¿Sabes? Vale, ¿por ahí hay algo? Creo que no, ¿eh? Bueno, pues no podemos ni pasar Chaval Vale, vamos por aquí No me digas ¿Crees que es por arriba? Igual te piensas que he puesto eso ahí No sé Para hacer bonito ¿Sabes? Es que me gusta decorar la mina Y quería ponerlo ahí, hombre Vaya por Dios Sigo escuchando una mina Y clon, clon Como si hubiera alguien, tío Vale, esto es un Desencio de alcohol Invocación de runas A ver ¡Hola! ¡Qué guapo! Vale, esto está muy bien Pero es que todavía no he probado Ni siquiera el otro, ¿sabes? Aunque este parece bastante mejor, ¿eh? Aunque tiene menos daño Voy a probarlo La próxima vez que me salga un montón de mil Lo voy a probar Que es lamentable Llevo diciendo de probarlo Como dos capitos Todavía no lo he probado, ¿sabes? Siempre se me olvida, tío Siempre Vale, mira Esto nos viene bien No, no quiero bajarme de momento, ¿eh? Solo quería Pues eso Que suena un maldito yunke, tío Da todo un mal rollo Bueno, claro Si hay un yunke Pues está ahí al lado Realmente Pero bueno Vale Tenemos que mover este pedrono, tío Pues chica la movida, ¿sabes? El niño tiene que estar flipando En plan de Mi padre está todo mazado Venga, vamos Vamos Tomad por saco Venga, va ¿Qué tengo que hacer? ¿Subir más que arriba? A ver Por aquí no puedo pasar Me tengo que dar la vuelta de normal, ¿vale? O de normal o por aquí, claro Bueno Bueno, lo que faltaba Este es distinto Es como de hielo, ¿eh? Aquí La pilla Vale, vale, vale No, por lo menos el niño le puede pegar, ¿sabes? Vale, vale, vale Nos vale mucho hacerle eso Porque como Al darle a la cabeza Sale el brillo ese Le hacemos un montón de daño, tío ¿Ves? Al darle Hacemos explosión Lo estamos aturdiendo Y encima hacemos explosión Y le quitamos un montón de vida ¿Sabes? Se hasta tope esto, tú Mira ahí Vale, vale, vale Wow Wow Ojito Uf Mira, mira Que sepáis que no me ha pegado el golpe ese Porque estaba haciéndole esto, ¿eh? Que si no Me hubiera pillado de todas Todas, ¿eh? Siente que hay unos moraditos, ¿eh? Hay que tener cuidado Vale, vale, vale Uh Pégale, pégale Oh No, no, no Que no me congele Venga, venga Y ahí Ahí estamos Y ahí ¿Veis? Es que Lo aturdimos todo el rato, tío Es brutal, ¿eh? Venga La misma muerte siempre Y... Tra, tra Que mola mucho, ¿eh? O sea, la muerte es una espectacularidad Pero... Cuando la has visto como cinco veces Ya no se han enterado, tío A ver ¿Qué nos da? Un río de cuchillas Está de rúnico pesado, ¿eh? Bah... Bah... No está mal Ya me he dado Oh, sí, señor Podemos mejorar Este lacha, chicos Y así tendremos nuevas habilidades Para pillar, tío Pues nos lo hemos cargado Facilísimo, ¿eh? O sea, ha sido un paseo Esto de la hostia, ¿eh? Vale Esto se ha roto Un montón de cosas por aquí El carrito ya no sé Ni dónde está, tío Estoy más perdido ahora mismo Que vamos Vale, el carrito está aquí Tenemos que usar esto de aquí Para levantar este Venga, dale Vale, perfecto Sube, que te sube Sube, que te sube Claro, pero ahora tenemos que poner Claro Tenemos que poner el carrito Para irnos con la garra por allí Vale, 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 vale Tenemos que poner el carrito Para que enganche con la garra Y nos tire para arriba Ya está ahí arreglado Estaría bien ir con el enano Pero es que no me acuerdo Ni cómo se va allí, ¿sabes? Es que ni me acuerdo Porque hemos dado tantas vueltas, chaval Que casi que mejor voy a hacer esto Y que voy a impulsar con el enano ¿Sabes? Ah, mía, podemos Claro, pero esto es para salir No, 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 no No, 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 no Yo quiero Quiero esto, tío Ahí estamos Venga abajo Venga abajo Venga abajo Vamos, vamos, vamos Vale, ¿cómo hacemos para que espere? Porque ahora mismo creo que no tengo ningún sitio donde Tengo ningún sitio donde enganchar la hacha Ah, aquí, vale Pues ahora Nos subimos O sea, que forma más guapa de ir para arriba, ¿eh? Es genial, tío Ahora vámonos Madre mía, qué pelotazo Espero que esto no se suelte Espero Lo veremos muy pronto Porque como nos tire Va a ser la risa, ¿sabes? Imagínate que nos tira Hay algo Extraño ahí arriba Vamos de cabeza al peligro No te preocupes por lo que pueda ser Concéntrate en lo que es Y estate atento Sí, señor Uy Uy, no me ha gustado como sonaba eso, ¿eh? No llega Pero estamos cerca Vale, vale ¿Por dónde bajamos? ¿Por aquí? ¿Por allí? ¿Por aquí será, no? Claro, es que no me dejaba bajar antes, tío Hace un segundo, ¿eh? ¿Qué sonaba así, jabón? Oración de gigantes Piden a sus ancestros Que los guíen Hasta su hogar Chico Espera Creo que sé cómo funciona Mira Mira Vaya ¿Qué has escrito? Les pedí que protegeran a mamá ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Vamos, chico Queda mucho camino Ay, nunca le dices la palabra Cuando realmente la necesita, tío Eres muy tonto, Kratos Eres muy tonto, hijo mío Vale, vamos a mirar un poquito por aquí Y lo dejaremos, ¿vale? Joder, pero ahora me molaría mucho encontrar al enano, ¿eh? Me molaría muchísimo para mejorar el hacha, tío O sea Pero del tirón, ¿eh? Que además tengo que tener una cantidad de puntos de experiencia Que tiene que ser loquísima, ¿eh? ¿Por qué hace bien que no los guardo? No los gasto Justo para eso Para cuando tuvieramos nivel 4 el hacha Subirla a full A ver, por aquí Eh... Wow, 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 wow La trampita de fuego, ojo, ¿eh? Ojo ahí con la broma Ojo ahí con la broma Mira, aquí tenemos una cosita para pillar Esto para romper Bueno, cuando se quiera romper, claro Vale Y ahora lo único que nos queda es seguir para antes Así que nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os gustó, ya sabéis darle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!